La Vida Muy difícil, tener que vivir sin ti Muy difícil, es difícil Me acuerdo que te vi pasar, pensé que era como la demás Sentí tu amor, porque te vi tan sola Siempre quise conocer, complacer, tu problema resolver Y tratarte con solas de amor A ti que por la ciudad sí, enemito sí, que me hace feliz A ti que por la ciudad sí, enemito sí, que me hace feliz Es difícil, que en el fin no estar aquí Es difícil, saber que te amo a ti Muy difícil, tener que vivir sin ti Muy difícil, es difícil Tú sabes que te extraño más Girl, en you know it's no lie, lie, lie Es que yo no puedo entender And I wonder if you fall in love Me muero por tu amor And I never want to be alone I think the Об ¡Suscríbete! Eres mi vida, eres mi luz, mi razón para vivir Continuar con la lucha que llevo dentro de mí Miro el cielo buscando la respuesta Te abro yo a ver si lleno en completo Pegamos juntos como pan y nutella Perdóname si te trate como la coquera Nunca pensé que mi vida sucediera como una novela Adán y él Es difícil Que del fin de estar aquí Es difícil Saber que te amo a ti Muy difícil, tenés que vivir sin ti Muy difícil, es difícil DJ Blas Papi, este es Live Music Los mejores productores Este es otra cosa, Daddy, oíste Masacre Musical DJ Blas, Live Music DJ Jam DJ Jam Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.